¡SOLIDARIDAD! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! Yo siento saludaridad por este amigo que no puede llegar a la meta en el mundo. ¡ILUSIÓN! Me quiero a los peces de mi casa, ¿verdad? ¡Espera que me pregunto a mi padre! ¡Hala de gentilidad! 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 Yo siento ilusión porque mi amigo venga a mi casa. ¡Agrado! ¡Yo siento agradecido por bailar con mi amiga Carlota! ¡TRISTEZA! Siento mucha tristeza porque mis perritos son muertos.